¡Arriba los novios! ¡Arriba los novios! Cuando amas a alguien, es tiempo que no se desperdicio. Te amo. Gracias. Hoy más que nunca agradezco a Dios por haberme enviado a esta luz tan hermosa. Hoy quiero decirte que te amaré y te querré por siempre. Te quiero agradecer por este tiempo donde he disfrutado todas las alegrías que hemos pasado juntos. De hoy en adelante serás mi esposa y te cuidaré ante todo y ante todos. Recibe estaciones como símbolo de nuestro nuevo hogar. Te amo y quiero que deposites toda tu confianza en mi convivente. Te duele el altar mucho carret. Te amo. El amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ojalá que ustedes tengan muy claro lo que Dios les está pidiendo. vivir, pero vivir en el amor. Y que ustedes se esfuercen día a día a que el amor que ha puesto Dios en sus corazones, lo hagan vida todos los días hasta que la muerte los separe. Te amo con mi vida, mi corazón y mi mente. Te amo por tu sencillez, por tu carisma. Gracias amor por darme la boda que alguna vez imaginé. Son tantas cosas que te quiero escribir, pero ya la sabes. Comenzamos nuestra historia. Te veo a las 3. Soy la de Blanco, tu chaparrita. Quiero voltearme y verte y abrazarte. Quiero voltearme y verte y abrazarte. Quiero voltearme y verte y abrazarte. ¡No!